Arreglando los salones, fa la 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 la, es el tiempo de canciones, fa la 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 la, entonamos villancicos, fa la 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 la, todos juntos disfrutamos, fa la 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 la. Arreglando los salones, fa la 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 la, es el tiempo de canciones, fa la 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 la, entonamos villancicos, fa la 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 la, todos juntos disfrutamos, fa la 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 la. Lo sé, nos falta la estrella, aquí está mamá. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! Es tiempo de dar, también de cuidar, es el día más lindo, pues es Navidad. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Los quiero ayudar! ¡Feliz Navidad a todos! 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 ¡Feliz Nav Toma un poco de chocolate, toma un poco de chocolate, malvaviscos también, toma una taza, te va a gustar, es el día más lindo, pues es navidad ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! Es tiempo de dar, también de cuidar, es el día más lindo, pues es navidad Es el día más lindo, pues es navidad Cinco duendecillos jalan el trineo, uno cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¡No más duendes jalando el trineo! Cuatro duendecillos jalan el trineo, uno cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¡No más duendes jalando el trineo! Tres duendecillos jalan el trineo, uno cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¡No más duendes jalando el trineo! Tres duendecillos jalan el trineo, dos duendecillos jalan el trineo, uno cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¡No más duendes jalando el trineo! Tres duendecillos jalan el trineo, uno cayó y la cabeza se golpeó Un duendecillo jalan el trineo, uno cayó y la cabeza se golpeó Este cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¿Dónde está? ¿Dónde está Rodolfo? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ya, ¡O! ¡O! Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por toda la ciudad Los limpia parabrisas hacen swish 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 Los limpia parabrisas hacen swish 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 por toda la ciudad El claxon del camión hace pip 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 El claxon del camión hace pip 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 por toda la ciudad Las ventanas del camión se suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Las ventanas del camión se suben y bajan por toda la ciudad El asiento del camión hace squick, squick, squick Squick, 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 squick El asiento del camión hace squick, squick, squick Por toda la ciudad El mono del camión se ríe, ríe, ríe Ríe, 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 ríe El mono del camión se ríe, ríe, ríe Por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van Girando van, girando van Las ruedas del camión girando van Por toda la ciudad La canción de los números Vamos a contar del 1 al 10 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Contemos otra vez Uno Béisbol Dos Elefantes Elefantes Tres Ratones Cuatro Globos Cinco Monos Seis Patos Siete Llamas Ocho Ocho Donas Nueve Perritos Diez Gatitos Contemos otra vez Uno Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Buen trabajo Tres Música De la z De la Muñeca, muñeca La S en el codo, co-co-co-do La F en el pie, pi-e La G en un pez dorado, do-do-rado La H en una mano, ma-mano La I en el iglú, i-i-glú La J en un jarrón, ja-ron La K en un gatito, ga-gatito La L en una hoja, o-hoja La M en un mono, mo-mo-mono La N en nariz, nariz La O en un omelette, omelette La P en un pai, pa-pai La Q es de cuarto, cu-cu-cuarto La R es de rosa, ro-rosa La S es de bote, bo-bo-bote La T de llanta, ya-llanta La U es de bajo, D de bajo La V para florero, florero La W para vagón, va-vagón La X de gilófono, gilófono La Y en amarillo, amarillo La Z de zoológico, zoológico Estas son las letras y los sonidos Que ellas hacen, sí, sí El bebé, du-ru-du-ru-tu Tiburón, du-ru-du-ru-tu El bebé, du-ru-du-ru-tu Tiburón, a jugar, du-ru-du-ru-tu A jugar, du-ru-du-ru-tu A jugar, du-ru-du-ru-tu Te divertirás La Mamá, du-ru-tu-ru-tu Tiburón, du-ru-tu-ru-tu La Mamá, du-ru-tu-ru-tu Tiburón A bailar, du-ru-tu-ru-tu A bailar, du-ru-tu-ru-tu A bailar, du-ru-tu-ru-tu A bailar El papá, du-ru-tu-ru-tu Tiburón, du-ru-tu-ru-tu El papá turuturutú, tiburón A nadar turuturutú, a nadar turuturutú A nadar turuturutú, aquí y allá El hermano turuturutú, tiburón turuturutú El hermano turuturutú, tiburón La pelota turuturutú, lánzala turuturutú No dejes turuturutú, que caiga La hermana turuturutú, tiburón turuturutú La hermana turuturutú, tiburón Tómate turuturutú, una foto turuturutú Tómatela turuturutú, clic 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 Es el fin turuturutú, es el fin turuturutú Es el fin turuturutú, es el fin ¿Estás disfrutando del patio de juegos? ¡Sí! Es una buena respuesta. Decir sí es una buena forma de estar feliz. ¡Sí! Conocemos la palabra más fácil de decir. Mencionarla y comprenderla te hará feliz. Deslizarte te gustará. Lo quieres intentar. ¡Sí! 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 Me voy a deslizar. ¡Sí! 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 También quiero jugar. ¡Sí! 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 Debo decir que sí. ¡Sí! 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 Para yo ser feliz! ¡Sí! 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 Me hará feliz. La diremos para jugar también al columpiar. Sí, 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 me voy a columpiar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz La diremos para jugar, mecernos y trepar Sí, 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 trepar voy a intentar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Justo a tiempo, ¿ahora qué pasa? Estoy muy emocionado, nunca antes he viajado en tren Miren, ahí viene Las ruedas del tren girando van Girando van, girando van Las ruedas del tren girando van Por las vías pasearán Todos a bordo El chofer del tren dice abordar Abordar, abordar El chofer del tren dice abordar Por las vías pasearán Las ruedas del tren hacen clickery-clac Clickery-clac, clickery-clac Las ruedas del tren hacen clickery-clac Por las vías pasará El bebé en el tren hace guau-guau-guau El bebé en el tren hace guau-guau Por las vías paseará El silbato en el tren hace tut-tut-tut El silbato en el tren hace tut-tut-tut Por las vías paseará Los niños en el tren cantan sin parar Amamos el tren, amamos el tren Los niños en el tren cantan sin parar Por las vías paseará Este ha sido el mejor día Las ruedas del tren girando van Girando van, girando van Las ruedas del tren girando van Por las vías paseará Por las vías paseará Viejo Mcdonald Y el viejo Mcdonald tenía una granja El viejo Mcdonald tenía una granja Ey, 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 oh Y en esa granja tenía patos Ey, 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 oh Los patos bebean en un estanque El sonido que hacían era cuac, cuac, cuac El viejo Mcdonald tenía una granja Ey, ey, oh Viejo Mcdonald Y el viejo Mcdonald tenía una granja Viejo Mcdonald Y el viejo Mcdonald tenía una granja Ey, 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 oh Y en esa granja tenía ovejas Ey, 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 oh Las ovejas bebían en un establo Ba, ba, ba Es el sonido que hacen Viejo Mcdonald tenía una granja Ey, 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 oh Viejo Mcdonald Y el viejo Mcdonald tenía una granja Viejo Mcdonald Y el viejo Mcdonald tenía una granja El viejo Mcdonald tenía una granja Ey, 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 oh Y en esa granja tenía vacas, ey, ey, oh Vivían en un establo comiendo pasto El sonido que hacen es mu, mu, mu El viejo McDonald tenía una granja, ey, ey, oh Viejo McDonald, el viejo McDonald tenía una granja Viejo McDonald, el viejo McDonald tenía una granja Johnny, Johnny, sí, papá Estás comiendo dulces, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Estás comiendo dulces, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Abre la boca, ja, ja, ja Lluvia, vete ya Otro día regresarás Johnny quiere hoy jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya Otro día regresarás Mami quiere hoy jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día regresarás Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Dewey, no juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? Mi ABC No Mi 1, 2, 3 Ah, no, Dewey Creo que es hora de un pequeño recordatorio sobre la forma en que debemos comer La cuchara La cuchara Hay que usar Para tu sopa Disfrutar Estar muy caliente Puede estar muy caliente Sórbelo 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 Masticar 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 Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Hay que tragar Ja, 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 ja Tus dedos no Mis dedos no El tenedor El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien ¡Así está bien! Bebe tu agua Bebo mi agua ¡No tan rápido! ¡No tan rápido! Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo ¡Así está bien! ¡Así está bien! ¡Dui! ¡Mira lo que estoy haciendo! Usa tu servilleta Uso mi servilleta ¡No tu manga! ¡No mi manga! La boca hay que limpiar ¡La boca hay que limpiar! ¡Lo hiciste bien! ¡Lo hiciste bien! Espera un poco, Dui ¡Aún no has terminado! ¿Ahora qué? Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuago mis dedos ¡Ahora estás limpio! ¡Ahora estoy limpio! ¡Wow! ¡Hay tanto que recordar! ¡Hey! ¡Ba Raphael! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Vamos todos ya al alberca entrar ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial Primero acuéstate, aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! Lo haces genial Nada, nada, nada No debes respirar Agua, agua Cuando subas podrás Mira, puedo hacer burbuja Yo también Mueve, muévelas Las piernas moverás Bien estiradas y agitar Muy bien, mejorarás Mueve, muévelos Mueve, muévelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás Niños, ¿son nadadores ya? Sí Nada, nada Bajo el agua estás Felicidades Felicidades Lo hiciste genial Gracias Esto es muy divertido ¿Estás haciéndolo bien? Muy bien Sí Nada, nada Bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Veamos quién llega primero a la orilla! ¡Alrededor de la alberca! ¡Eso es genial! ¡Sí! ¡Natar es increíble! Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor ¡No! Tienes que limpiar este desastre antes ¡Está bien, lo haré! Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no Solos no irán ¡Mamá, por favor! ¡No! Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! Me duele mucho Uh, 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 uh Me lastimé la rodilla ¡Auch! Con agua te enjuago Agua, agua ¿Por qué usas agua? Para limpiar Ahora una banda Banda, banda Beso en la frente ¿Eso te ayudó? Sí, mami, estoy mejor ¡Gracias! 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 Me duele mucho Bu, 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 bu! Me lastimé No se siente bien Hielo usaremos Hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda Banda, banda Te beso en la frente ¿Eso te ayudó? Sí, papá Estoy mejor ¡Gracias! Me corté el dedo El dedo El dedo Lastimada Ella está Sangre ¡Uh! Lo envolveremos Con una toalla Presiona bien Por un minuto O dos Ahora una banda Banda, banda Beso en la frente ¿Eso te ayudó? Estoy mejor ¡Gracias, mamá! A revisarlos Bu, 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 bu Ahora no lloran ¿Cómo están? Bien nos sentimos Mucho mejor Gracias, papitos Por ayudarnos La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No ¿Puedo comer pizza? No No ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No No, no, no ¿Puedo comer un pastel? No Un vaso de leche Un poco de azúcar En la licuadora Y No, no, no Un poco de pan Punto mermelada Queso hay que ponerle Y No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un? No ¿Puedo comer un? No ¿Puedo comer un? No ¿Puedo comer un? No No, no, no Mamá, mamá Chom, chom, chom Danos ya Yum, yum, yum Mamá, mamá Chom, chom, chom Danos ya Yum, yum, yum Me despertaste Y me duchaste Fui a la escuela Por horas y horas Subí al autobús Y yo me porté muy bien Tome lecciones Limpié mi habitación Hice tarea Escribí el ABC Guardé juguetes Hice todo ya Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer un? No No, no, no ¿Podemos comer espinacas? Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está Kedui? Mi pequeño tren de juguete Alguien lo robó Seguro está por aquí En alguna parte Lo busqué por todos lados Alguien lo robó ¿Quién lo robó De mi caja de juguetes? Koli lo robó De mi caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú No fui yo Entonces, ¿quién? Ya soy mayor Para uno de tus juguetes, Dui ¿Quién lo robó De mi caja de juguetes? Koli lo robó De mi caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú No fui yo Entonces, ¿quién? ¿Quién lo robó ¿Quién lo robó De mi caja de juguetes? Turbo lo robó De mi caja de juguetes ¿Qué, yo? Sí, tú No fui yo Entonces, ¿quién? ¿Quién lo robó ¿Quién lo robó De mi caja de juguetes? Sí, sí Lo robó De mi caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú No fui yo Entonces, ¿quién? ¿Quién lo robó De mi caja de juguetes? Dui lo robó De la caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú Yo no fui Entonces, ¿quién? ¡Ups! Ahí está Justo donde lo dejé Perdónenme todos No fui muy amable ¡Guau, guau, guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tres gatitos perdieron sus guantes Y comenzaron a llorar Oh, querida mamá Tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos Entonces, ¿no comerán pie? ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! Entonces, ¿no comerán pie? Tres gatitos perdieron sus guantes Y comenzaron a llorar Oh, querida mamá Oh, querida mamá Tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos Entonces, ¿no comerán pie? ¡Miau, miau, miau, miau! Entonces, ¿no comerán pie? ¡Miau, miau, 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 miau! Tres gatitos encontraron sus guantes Y comenzaron a llorar Oh, querida mamá Tememos que encontramos nuestros guantes ¿Qué? Encontraron sus guantes Queridos gatitos Entonces, ¿no comerán pie? ¡Miau, miau, miau, miau! Entonces, ¿no comerán pie? ¿Estás durmiendo, hermano John? Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Ring, 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 ring Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Las campanas suenan y el gallo canta Ring, 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 ring Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cinco en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba uno en la cama y el más pequeño dijo a moverse Buenas noches. A la par, no dejes de tallar, a la par, después hay que enjuagar, a la par, ya sabes qué decir, bañarse es genial, tú sabes que es así. Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también. ¡Ah, sí! Hay tantas burbujitas, qué lindas están, me encanta reventarlas, es súper genial. Estamos todos limpios, nos tachamos muy bien, le doy jabón a Abby que se lave los pies. A la par, no dejes de tallar, a la par, después hay que enjuagar, a la par, ya sabes qué decir. Bañarse es genial, tú sabes que es así. ¿Ya estás limpio, bebé? ¡No! Oye, papá, ¿qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar un rato, así te bañarás, es una gran idea, juguetes usar. Tomemos una toalla, pues limpio ya estás, a Lola tus juguetes, tú le puedes prestar. A la par, no dejes de tallar, a la par, después hay que enjuagar, a la par, ya sabes qué decir. Bañarse es genial, tú sabes que es así. Bañarse es genial, tú sabes que es así. Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Demasiado! 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 Volveré Oli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat, él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió La cabeza dijo de inmediato Recuesta la muñeca El nombre de una pastilla Escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré ¡Papá! ¡Léelo! ¡Oh! ¡Jack y las habichuelas mágicas! ¡Me gusta ese! Ok, doy ¿Qué tal, sí? El pequeño Jack y su mamá no tenían que comer Así que un hombre a Jack su vaca cambió por frijoles mágicos ¡Plántalos en tu jardín! ¡Una sorpresa te llevarás! Y así nada más Un tallo creció tan alto que el cielo tocó ¡Guau! FIFA y Fufo El tallo creció y el sol tocó FIFA, Fidelito Voy a escalar, ¡quiero diversión! Entonces Jack hasta lo alto trepó Y a un castillo en el cielo llegó Pero cuando llegó ¿Qué fue lo que vio? ¡Un gigante! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! Jack miró al gigante Estaba hambriento, era aterrador Cuando éste lo miró Quiso desayunar Y eso no estaba en el plan FIFA, FIFA, FU, FUN ¿Qué tengo aquí? ¡JUM, JUMP, JUMP! FIFA, Fidelito Voy a comerte ¡No intentes huir! Cuando del gigante Jack huyó Lo escuchó gritar Pon huevos de oro, tonta gallina No me digas que no hay más A una triste arpa dorada El gran gigante señaló Toca una melodía, le ordenó Y al mundo entero sacudió FI-FA-FO-FIMA El trabajo de un gigante nunca termina FI-FA-FI-DELITON ¿Dónde está mi desayuno? ¡JUM! 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 El gigante se puso a dormir Y entonces Jack urdió un plan Por el tallo se deslizó Y su hacha fue a buscar A la mitad el tallo cortó Y el gigante se derrumbó Cayó la gallina y el arpa cayó Y el gigante su corona rompió FI-FA-FO-FIMA De ese gigante Jack escapó FI-FA-FI-DELITON La gallina y el arpa Jack liberó Con los huevos de oro Que Jack pudo vender Su amada vaca fue a comprar Ahora el arpa sonreía Y amaba cantar Solo escucha ¡Guau! Una fiesta estaba en marcha La voz empezó a correr Jack era muy famoso ¡Todos querían hablar con él! FI-FA-FO-FOM Jack es un héroe A su madre es algo FI-FA-FI-DELITON Pastel y leche para todos ¡JOM! ¡JOM, CHOM! ¡JOM! 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 JOM! ¡JOM! ITIComm! Vision Gracias por ver el video.